Muy buenas tardes, vamos a continuar. Subsecretaría de Infraestructura, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Centro Sistema de Yarit, Presidencia General de Conservación de Carreteras, Acta de Fallo, que se formula de conformidad con lo establecido en el artículo 39 y 29 bis de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma, correspondiente a la Estación Pública Nacional Número LO-009957-S62-2019 relativa a conservación periódica mediante pesado y carpeta del kilómetro 215 más 3 ceros al kilómetro 217-900 de la carretera Guadalajara-Tepic, tramo límite del estado Jalisco-Mayarí, con una meta de 5.8 kilómetros en el estado de Nayarí. A continuación, el abogado, la lectura del acta correspondiente. En la ciudad de Tepic, Madrid, siendo las 12 horas del día 17 de mayo de 2019, de acuerdo con la cita notificada a los visitantes mediante oficio número 6.17.404.377-2019, de fecha 10 de mayo de 2019, y mediante correo del portal de Compranet para conocer el fallo de esta secretaría, se reunieron en la sala de juntas del Centro SST Nayarí, ubicada en la avenida Tecnológica Oriente, número 4.300, Colonia Puente de San Cayetano, código postal 63.194, edificio A, planta baja, las personas físicas, y o morales y servidores públicos, cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta. Preside el acto un ingeniero César Carrillo Monteón, subdirector de Comunicaciones, en representación del director general del Centro SST Nayarí, facultado mediante oficio número 6.17.404.377-2019, de fecha 13 de mayo de 2019, actuando en nombre y representación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con el conocimiento de la Secretaría de la Constitución Pública. En este acto se hace constar que el mismo inició con la lectura del fallo correspondiente a la convocatoria de la licitación anteriormente referida, entregándose al final copia de la presente acta y del fallo a los licitantes que asistieron a este acto y que puso el recibo con su firma. A los demás asistentes se hace entrega sólo de copia de la misma. Conforme al resultado de la evaluación de proposiciones anteriormente descrita, se determina como ganadora de esta licitación la proposición presentada por la empresa Asociación de Participación, formada por Sido Vial S.A. de C.O.B. y Avelcosa S.A. de C.O.B., cuyo importe de la proposición es de 13.183.048 pesos con 36 centavos, sin incluir el impuesto al valor agregado del 16 por ciento, y un importe de 15.292.336 pesos con 10 centavos, incluyendo el impuesto al valor agregado del 16 por ciento. El presente fallo, su defecto para la Asociación de Participación, formada por Sido Vial S.A. de C.O.B. y Avelcosa S.A. de C.O.B., de notificación informa y por ello se compromete y obliga a presentar el documento vigente expedido por el SAT en el que se emita opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, conforme a lo señalado al respecto en la convocatoria de esta licitación, así como firmar el contrato respectivo y sus anexos a las 13.30 horas del día 21 de mayo de 2019 en las oficinas de la Unidad de Asuntos Jurídicos, ubicadas en Avenida Tecnológico Oriente, número 4.300, colonia, puente de San Cayetano, código postal 63.194, edificio A, segundo piso, en donde además deberá entregar garantías de cumplimiento y anticipo en su caso, conforme a lo dispuesto en la convocatoria a la licitación, cláusula sexta y antes de la firma del contrato respectivamente. Además, deberá presentar la póliza por el seguro de daños a terceros por el monto referido en la convocatoria a la licitación en su cláusula décima segunda, inciso y negra, antes de dar inicio con los trabajos que será el día 27 de mayo de 2019, los cuales tendrán una duración de 95 guías naturales. Para la entrega del inmueble a los que se refiere el artículo 52 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, deberá presentarse el día 22 de mayo del presente año a las 10 horas en el kilómetro 215 más tres ceros de la carretera Guadalajara-Tepic, en el municipio de Tepic, Estado de Nayarit, ha percibido de que, en caso de no presentarse, se considerarán los inmuebles oficialmente puestos a su disposición. Conforme a lo dispuesto en la base segunda de la convocatoria a la licitación, se comunica a los participantes que las proposiciones desechadas durante la licitación podrán ser devueltas a los licitantes que lo soliciten, una vez transcurridos 60 días naturales portados a partir de la fecha de este fallo. Para constancia y a fin de que surta sus efectos legales correspondientes, a continuación, firman el presente documento las personas que intervinieron en este acto de adjudicación. Se informa a los licitantes que de la presente acta se enviará copia a la Dirección General normativa correspondiente para su conocimiento. Gracias. 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 Gracias.